Es preocupación ciudadana el tema de seguridad, y constantemente nos enteramos de actos delictivos que ocurren u ocurrieron en la jurisdicción sin que mayor cosa se haya podido hacer. Delitos de abigeato, robo a domicilios, a centros comerciales, estafas, riñas callejeras, violencia doméstica y otros casos. Cuando algo de estas u otras situaciones ocurren, frecuentemente es del interés que se despierta también en la población y son diversas las reacciones que se generan, y como es lógico, viene el llamado a las autoridades para pedir explicaciones y control, estableciéndose acaloradas reuniones para analizar lo ocurrido y lógicamente salen resoluciones y muchos compromisos, los cuales serán valorados en cierto tiempo nuevamente. El constante problema o queja del ciudadano común es la falta de una oportuna asistencia del personal policial a las emergencias, pues acuden cuando la necesidad o requerimiento ha terminado o simplemente no llegan. En las asambleas suscitadas en torno a aquello, la policía ha manifestado que se debe a la falta de personal y vehículos, pues por lo extenso del cantón y reducido personal, es imposible atender las demandas ciudadanas. Se ejemplifica que si la policía está teniendo alguna emergencia en una comunidad y, si ese mismo instante se genera un nuevo llamado, ya sea en el centro u otra comunidad, el personal de la estación no podría trasladarse a otro sitio, sino esperar el retorno del patrullero y policías. Ello conlleva mucho tiempo en el traslado. En una reunión de hace algunos años, para dar solución a estos problemas de asistencia oportuna, principalmente al centro cantonal, se ofreció que se instalaría una unidad de policía comunitaria o UPC en el edificio municipal que al momento permanece desocupado. Hubo el ofrecimiento del GAN municipal para dotar de este espacio, pero como tantas reuniones de esta naturaleza, todo queda en oferta y nunca se dio cumplimiento ni se volvió a hablar del tema. En aquella ocasión se decía que con la presencia de policías en el centro sería una acción disuasiva e incluso garantizaba la presencia rápida a llamados en el centro y así vigilar y controlar las calles, portales y parques, incluso en bicicletas que la tiene la policía. Otra de las bondades que brindaría este UPC sería que la comunidad estaría pendiente de que los gendarmes estén presentes y en cumplimiento de sus obligaciones, pues al lugar donde actualmente se encuentran existe una distancia de un kilómetro y medio aproximadamente, alejado del poblado. En la última reunión mantenida sobre el mismo tema de seguridad se volvió a tocar esta problemática de la distancia, la falta de personal y unidades, la existencia pero no uso de bicicletas y motos. El exjefe político Fausto Lojas se comprometió en llevar al gobernador de la provincia firmas de respaldo para el incremento de elementos policiales. El ahora exjefe político confirmó a este medio que efectivamente, un día antes de su salida de la jefatura política presentó más de 370 firmas de respaldo ante el gobernador de la provincia y de ello ha notificado al nuevo jefe político, manifestó. Existen muchos ciudadanos que respaldan la implementación de un UPC en el centro de la ciudad debido a la presencia de personas que de día o de noche se toman los espacios públicos. Así, acciones disuasivas ayudarán a mantener el control de las actividades cotidianas del pueblo y una respuesta más rápida en caso de alguna anomalía en el centro, donde existe movimiento comercial, bancario, turismo y hace el tránsito que a momento se vuelve caótico por la falta de respeto a las normas de tránsito.